El mismo director, el que siempre nombramos, a.k.a. Cristian Marzano. El que estuvo ayer criticando al director de Spider-Man. El mismo, el director, el enano, ¿cómo es? El enano bostero. El enano bostero, chicas. El enano tira bomba. El enano de las criptomonedas. Buenas, buen día. Bienvenido, Cristian Marzano, fulminante director de cine. Acá está en la mesaza de TikTokers. De nuevo, de nuevo, está en la mesaza. Un día. Ayer estuve. Qué gran. Duro dos días seguidos. Qué gran. Bienvenido, bienvenido. Dormiste, Fran. ¿Cómo le va? ¿Qué cuenta? ¿Me veo bien en la cámara? Te veo divino. ¿Está bien? Sí, perfecto. Listo. No, no me veo ya. Estábamos hablando de los artistas locales, raperos de acá de la ciudad de Funes. Y sabemos que se viene algo. ¿Qué se viene? Algo. Bueno, hoy a las 8 de la noche. Sí. Ahí se está viendo atrás. El trailer. Sí. Para la gente que está viendo la transmisión. Va a salir el videoclip de Dollar Flame. Sí. El tema de Candy o el niño Candy. El niño Candy. Para aquellos que estuvieron viendo mucho nuestras redes sociales, estuvimos spameando por todos lados distintos reels, distintas partes del videoclip que va a salir hoy y sinceramente estamos, al menos yo, pero yo creo que todo el equipo, estamos re orgullosos de lo que va a salir hoy. Es un escaloncito, un paso gigante. Es un re video. Tengo mucha producción el video. Sí, sí, sí. Mucha producción. Llegó mucho tiempo de edición, de todo. Mucho tiempo, muchas horas de rodaje también. No comí. Eso estuvo re mal. ¿Cómo no vamos a comer? Es un desastre. Es que... ¿Sabes que cuando te metés en el rodaje? Sí, sí. Claro. Te re olvidás. Claro, cuando terminamos dije, claro, tengo hambre de que no desayunar, no almorcé y no cené tampoco, porque ya era la noche. ¿Cuánto fue? ¿Dos horas de rodaje? Sí, doce horas o más. Dios. Una banda. No, no, es terrible. Como para morirse. ¿El mejor videoclip hasta ahora? Sí, para mí es el mejor videoclip que hicimos hasta ahora. Totalmente. Yo no participé en el rodaje, pero sí, por supuesto. No tenía ganas. No me invitaron. Vi el video. No nos vamos a poner acá a hablar de estas cosas, muchachos. Yo vi el videoclip, tuve el honor y está muy bueno. Tiene mucha producción. Se nota que se sentaron a cranear y a decir, bueno, este video en algún momento va a llegar lejos. Yo creo que tiene futuro. También apostamos mucho a Candy nosotros. Sí. Nos parece un artista que tiene alto futuro y bueno, vamos con todo. ¿Tienen el Instagram de Candy para tirar? El niño Candy, pero niño en portugués. Así que N-I-N-H-O. El niño. El niño. Yo le cambié la foto de perfil recién igual. Muy bueno. No cambió todavía. Le mandamos un yaraba al niño Candy. F5 en el Instagram. Un yaraba al niño Candy. F5, Mati, en el Instagram. Hace F5, hace F5, hace F5. Mati, por favor, hace F5. Que cambie la foto de perfil yo recién. Mati, por favor, hace F5. Entonces, hoy sale el videoclip. Sí. Hoy sale a las 8. Hoy por fin sale el malito videoclip que hace tanto que lo están teniendo ahí guardado. Sí. A las 8. Sí. Hablando un poquito del videoclip, contanos más o menos qué onda las locaciones, dónde fue grabado. Es un videoclip local. Sí, sí, sí. Todo acá en FUNE. Sí. Sí, te han entendido porque vos fuiste. Porque yo tuve FUNE. Sí. Ahí estás en la pregunta y estuvo en el video. Sí, sí, sí. Sos creados. Me da mucha risa. Por lo que tengo entendido fue a KANFUNE y te pregunté si estaba al lado mío. Es una crack, Mayucha. Loco, déjeme en mi lado periodístico. Te queremos. No, sí, fue en... No sé nunca cómo se dice. No sé si es Funestown. Sí, Funestown. Funestown, que el club ha abandonado. Funestown. Muy buena locación. Increíble. Estaba todo abandonado. No quisimos avisar nada porque mirá si la municipalidad ahí, viste, te lo prohíbe antes del videoclip. Entonces empezamos un anuncio a todo cuando ya había pasado dos semanas. Esperemos que nadie de la municipalidad esté escuchando esto. Sí, no lo arregle. Si sos de la municipalidad, es mentira todo lo que estamos haciendo. Si sos de la municipalidad, mandame algo para mandarte un currículum. Claro, claro. Por favor, loco. Por favor. Yo trabajo en la muni. Quiero tener una jubilación, loco. Jubilación privilegiada. Bueno. Dios, no puedo creer. Todo era, eran clips de TikTok directamente hacían. Ey, alto regalo de cumpleaños. Un clip. Un videoclip. Un videoclip. Del medio Candy, pelo de puta. Sí. Así que bueno, en el canal oficial, Candy Oficial se llama. Che, y ya que estamos, ¿se vienen más cositas de parte de MZN? Y muchas. ¿Más cositas? ¿Qué es el que se viene? Tenemos el videoclip de Howfresh, Mississippi. Muy buen videoclip. Muy buen videoclip y muy buen tema. ¿Qué más hay? Después tenemos, ese tema es el que estamos editando ahora. Sí. Pero después tenemos rodaje de como cuatro o cinco. Apá, los pibes que más laburaban y agarraban la pala. Y tenemos uno que es rock pop. Un tema que es rock pop. Va a estar muy bueno. Ese está muy bueno. Medio recital va a ser, así que eso va a estar copado. Después tengo que dar la compó. De eso. El chabón hablaba conmigo, sí, 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 en radio. En radio. No, después te tengo que explicar. Ok. Pero bueno, más allá de eso, tenemos varios géneros para sacar. Sí, sí, sí. Porque también hay otro que es de Drill. Tenemos otro de Drill, también, ¿verdad? Sí, 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 hay bastante ahí. Hoy voy a ir a ver una locación para ese. Hay cositas, se vienen cositas. Sí, de verdad. Sí, estén atentos. Totalmente porque sigan a MZN audiovisual, o sea, por favor. No, por favor. Se vienen sorteos, te lo juro. Tengo hambre. No MZ ni MN. MZN. Audiovisual. Se vienen sorteos de videoclip. No es mentirazo. Rica. Igual, sí, si llegamos a los 2.000 suscriptores, seguidores, sorteo un videoclip a algún artista funense. ¿Listo? Mirá, sacamos este clip. No, funense no, de la región. Sí, al que gane. Sí, al que gane. Sí, al que gane. Si llegamos a los 2.000, si no llegamos a los 2.000. Pero tienen que participar los 2.000. Perdón. Y si es mañana. Te estoy stalkeando acá en Instagram. Paso de nuevo en Instagram, que es MZN audiovisual, sin ningún punto, sin ningún guión bajo, sin ningún nada. Ey, tenés un par de seguidores. Sí, mil, mira lo dice, 1.257. Por eso. Ey, activen las redes, que si llegamos a los 2.000. Yo acabo de activar la historia y las publicaciones para estar al tanto. Para estar al tanto del sorteo. La menos bonita. Para estar al tanto. Después, lo que está bueno de los rodajes, que nos cagamos mucho de risa. Es muy divertido todo. Ahí hay un par de reels. Sí. El primero creo que es de... Sí, el de la derecha de todo. No, el de la derecha. El que está a la derecha de todo. Ese. Ese es terrible. Sí, hay un par de bloopers. Hay un par de bloopers que están buenos. Ah, para, para. Ay, la concha de tu madre. Ay, la concha de tu madre. Bueno, ahí, porque si no se entiende, le apoyó a los huevos en celos más. Motivación. Aparte, yo no veía que se acercaba. La concha de tu madre. La cacha. No, no, te fuiste. Te fuiste al pasto, hermano. Hermano, te fuiste. Te fuiste al pasto. Es el dile. No te vas al pasto, vos. Sí, es el dile. Sí. Una cosa. El dile. El dile. El dile más. Buena onda, eso es lo importante. Sí, es lo más importante. Y que la revista se sienta cómoda y bueno, que lo tratamos como un rey también. Sí. Literal. Ah, pero no le dan de comer. Bueno, bueno, negra. Bueno, bueno. El presupuesto es re barato. Bueno, quería ser un chiquecito. Bueno, bonito y barato. Al menos, ahora de esto, que las veces que yo fui, a mí me dieron milanesa de... Diki no. Me dieron milanesa de soja con purela, ves que fui un rebaje. Es bien. Excelente. Repiola el director. Re bien. Repiola el director. Ahí había más presupuesto. Ahí comimos todo. Comimos todo, es verdad, es verdad. Ahí perdí guitarra. Es verdad, perdiste guitarra. Es verdad, pero bueno. Bueno, gente, entonces estén al tanto hoy, 8, 8 de la noche. Activen las notificaciones de Candy Oficial. Del niño Candy. Fíjate, Mati, si podemos mostrar el canal de él. Sí, porque hoy se pica algo video, tienen que aprovecharlo, difúndanlo, se lo pasan a sus cumpas, le dicen, che, mirá, este videoclip es una locura. No solo el videoclip, sino el video, todo. Es la canción. La canción está buenísima, es súper... La canción, ahí está. Es súper pum, para arriba, para romper todo. Ahí tenemos el canal. Vamos a romper todo, por favor. Vamos a romper todo, gente. Compártanlo por todos lados. Compártalo. Porfis. 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 Tenemos hambre. Porfis. 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 Porfis.